Ahora tengo stories, tengo fama, tengo ramas Si estás en Miami, cinco mami que me llaman No me llames más que esto está del show Que esta vida pa' mi, pa' mi, pa' mi es normal Pa' mi es normal, yeah, yeah Pa' mi es normal, no, 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 pa' mi es normal Ahora tengo stories, tengo fama, tengo ramas Si estás en Miami, cinco mami que me llaman No me llames más que esto está del show Que esta vida pa' mi, pa' mi, pa' mi es normal Pa' mi es normal, yeah, pa' mi es normal No, 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 pa' mi es normal Ahora estoy viviendo bien, tengo lo que me merezco No soy un hijo de puta, pero no me compadezco Fresco, si me quieres definir Si me dices que piensas volver, yo no voy a venir Me visualizo en un Bugatti fumando encima del Bentley Dos modelos que me digan papi, guismi, pero gentle Y sentí sed de champaña, solo disfruto el momento Porque hay muchas niñas fancy buscando ocupar tu puesto En esto soy un maestro y por supuesto Que luzco mucho más seguro y mucho más apuesto El diamante en mi muñeca brilla más que tu sonrisa No me culpes por cambiar si la fama llega de pronto Estás aquí, oh Vivo bien, oh Who's your friends, yeah Ahora tengo más de diez que están aquí En Berlín, oh En Berlín, oh En Berlín, yeah En Berlín Desde que te fuiste mami cambió Mi vida no es triste, ahora tengo a dos Que me forjan cuando les digo yo Ya no necesito de tu atención Y esto es así, así Esto en mierda siempre es fácil para mí Y esto es así, así Todos los días son domingos para mí Hey, que lo nuestro no funcione, mami Resultaba obvio Un angelito como tú no puede con este demonio Todas las shorties que tengo dicen que no tienen novio Dime que me amas para hacértelo con odio Se acabó tu tiempo No te pertenezco Ya no te contesto No, no, no Ahora tengo shorties, tengo fama, tengo ramas Tú estás en Miami, cinco mami que me llaman No me llames más si esto está del show Que esta vida pa' mí, pa' mí Pa' mí es normal Oh, pa' mí es normal Hey, yeah, pa' mí es normal No, 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 pa' mí es normal No, 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 no Gracias por ver el video